El objetivo de nuestra conferencia de prensa es anunciar que estamos inscribiendo, va a empezar la inscripción a partir de hoy, para el premio provincial a la calidad del sector público y del sector privado. Este es un premio que ha sido instituido por decreto de la provincia, decreto 2787 del año pasado, por el cual se establecen premios a la calidad de empresas, organizaciones, de tanto sector público provincial como municipal y del sector privado. El sector privado en todo su espectro, para organizaciones de sectores del sector primario, secundario, terciario, para todas aquellas empresas que estén trabajando y cuya actividad pueda significar fundamentalmente para la provincia del Chaco, un avance en la tecnificación, un avance en la depuración de datos, un avance en todo lo que una empresa puede dar como iniciativa y como fundamentalmente como resultado final para mejorar la situación en forma individual o total de la provincia del Chaco. Esto, vamos a empezar la inscripción a partir de hoy, va a ser hasta el día 5 de julio, se va a otorgar, esto no tiene un premio dinerario porque es un premio a la calidad y es un premio fundamentalmente donde se quiere hacer de la empresa, tanto pública como privada, como dijimos, que gane este premio que va a tener reconocidos jurados, darle un premio ético, un premio moral, un premio que signifique una fuerte impronta para premiarlo ante la sociedad como una empresa que reúne estas características. Así que a partir de hoy entonces empezamos la inscripción, la licenciada Gamón le va a dar todos los otros datos operativos de la inscripción, del premio en que consiste además. La inscripción es desde hoy 10 de junio hasta el 5 de julio, las entidades tanto públicas como privadas pueden acceder a través del portal de la provincia del Chaco, al banner correspondiente para inscribirse, ahí está toda la información de los requisitos que deben reunir, los formularios a presentar y demás. Se inscriben y tienen hasta la primera semana de agosto para presentar la documental que requiere el premio para ser candidatos al premio. Así que bueno, la posibilidad de participar para tener este reconocimiento que nos parece importante que la provincia del Chaco inicie este camino de reconocimiento a las entidades que están en el tema de la calidad, que están innovando y que aplican los criterios de calidad, de mejora de procesos, de liderazgo, de trabajo en equipo, todos los ítems que hacen a la calidad y que permiten que justamente la organización atienda al ciudadano o atienda al consumidor o usuario de sus servicios de una manera eficaz y eficiente. Y eso es lo que queremos reconocer, porque pensamos que nuestra provincia ha iniciado ese camino en el ámbito del sector público y que también hay entidades del sector privado que vienen trabajando esta cuestión, que tienen certificaciones de normas ISO y queremos justamente que tengan la oportunidad de un reconocimiento en su propio ámbito, un reconocimiento provincial.